Música Con un impresionante carruaje con figuras mábiles y agua, se realizó el séptimo día del novenario en Granada. En la calle Cuiscoma comenzó el jueves la tradicional procesión de la Conchita hacia la catedral de esa ciudad. Música Con caballos y custodiada por tres arcángeles, la Virgen y los fieles recorrieron varias calles coloniales. La colorida carrosa fue elaborada por el reconocido pintor y escultor granadino Pedro Vargas Mena. Hay un cantar que dice, eres más linda que el sol y más brillante que la luna. Luego ríe más cosas, pero nosotros nos tomamos de ahí. Entonces hay una cascada, ¿verdad? Digamos, para que se vuelva plateada la luna. Hay una cascada y la Virgen va a estar sobre la luna. O sea, la esfera que se ve allá es la luna. Luego están los arcángeles más importantes. Bueno, son siete las importantes, pero entre los siete seguimos a tres de ellos. ¿Por qué? Porque Gabriel es el que anuncia, ¿verdad? A María Santísima que va a ser madre. Miguel Arcángel porque es el guerrero que vencia el mal. Y Rafael. Rafael, digamos, por la ciencia, ¿verdad? Que es el médico. Previo a la procesión, una multitud se reunió frente a un iluminado altar para rezar y cantarle a la Inmaculada Concepción de María.